Durante las últimas semanas el río Paraguay a su paso por la ciudad de Asunción... ...ha alcanzado casi 7 metros y medio de altura... ...los barrios ribereños que son los más humildes... ...han quedado inundados y sus habitantes han tenido que improvisar una huida masiva... ...sin apenas ayuda del estado paraguayo ni del ayuntamiento de la capital. En los barrios más pobres de Asunción miles de familias se han visto obligadas... ...a abandonar sus humildes hogares perdiendo todo lo que poseían y sin recibir apenas ayudas. Según organizaciones humanitarias como Oxfam, Intermón y UNICEF... ...en todo el país hay más de 300.000 desplazados a causa de las peores inundaciones... ...que se recuerdan en Paraguay, mucho más graves que las que provocaron otro desastre en 1983. La mayoría de víctimas de esta tragedia está formada por niños... ...unas 180.000 criaturas que ya vivían en un infierno social de pobreza extrema. Los mosquitos le están picando del agua, le están viniendo, le están picando todo ya... ...y están enfermos ya de su pecho, el yon todito está ya enfermo del agua. Cerca de 85.000 personas han encontrado refugios provisionales en un centenar de campamentos... ...improvisados en plazas y calles de las zonas altas de Asunción... ...provocando el enfado y las protestas de los vecindarios más privilegiados. Estas familias se enteraron de que el río venía 15 días antes, pero no sabemos exactamente a qué altura llegaría. En tanto, la municipalidad hace un año que sabe y tiene previsiones exactas de cuánto el río crecería en este tiempo. Y en este tiempo no nos han avisado, no nos han planificado, no nos han ayudado a pensar... ...y organizaron ni a planificarse el estado para poder ayudar a las familias. Tienen las canillas para cargar el agua en cubos, hacer la comida, cerrarse un poquito, eso tienen. Pero aquí faltarían baños, baños higiénicos, porque si no, esto es un campo minado cuando no hay baños. Igual los baños estos que son portátiles, son baños que necesitan ser desaguados con una población de esta cada dos o tres horas. Pero aquí vienen cada tres días y entonces también la contaminación es muy fuerte. Y en ese lugar hemos tenido problemas, porque son plazas de la clase media alta, que llamaron a la policía, llamaron a la fiscal, un problema. Estas personas no tienen dónde vivir, entonces hay que buscarle un sitio en una plaza y si se estropea la plaza, mala suerte. Después la arreglarán. Pero no basta buscarle un sitio, hay que darle baños, hay que darle agua, hay que darle un tambor grande donde echen la basura. Y todo eso cuesta un trabajo enorme. La municipalidad decía que no tenía plata, nos mandaba emergencia, emergencia que no tenía plata, nos enviaba al Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda que tampoco tenía plata. Es verdad, el Paraguay no tiene plata para cosas sociales, no tiene plata. Pero no tiene plata porque tiene un mínimo de impuestos a aquellos productos que verdaderamente rinden, como la soja. El Estado no les interesa, es más, quieren expulsar a toda la gente que vive en la ribera del río, quieren expulsarlo porque Asunción tiene que convertirse en una ciudad tipo Hong Kong, en una ciudad financiera mundial. Entonces hoy todos los bañados están amenazados. Y lo que quieren es expulsarlo y llevarlo no sé a dónde, sin trabajo. Por lo menos aquí la gente tiene cómo vivir reciclando, haciendo changas, trabajitos. Esa población desplazada del campo no tiene una alternativa laboral. El Estado paraguayo ofrece salidas punitivo-penales. Tenemos las cárceles rebosando de gente que viene de ese sector. Son desplazados rurales que están viviendo en las periferias de los centros urbanos y que están mayoritariamente criminalizados por hechos punibles que tienen que ver con los delitos famílicos, con hambre. Gracias. 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 Gracias.